El pasado 7 de febrero, un accidente laboral dejó al joven Brighton de 25 años de edad con severas quemaduras en su cara y en sus dos ojos. Esto, cuando cortaba chatarra y un cilindro que contenida una sustancia flamable le explotó en la cara causándole daños que pusieron en riesgo su vida. El pasado miércoles Brighton estaba trabajando, él trabaja por su cuenta, claro, él trabaja por su cuenta, no cuenta con patrón ni con empresa, él es mecánico por su cuenta y estaba reileteando, cortando unas piezas. Y al estar cortando, cortó como un tipo extinguidor. Al cortar como el tipo extinguidor, esta cosa le hace explosión, le hace explosión en la cara. Él tiene ahorita quemadura de segundo grado y tiene los dos ojos comprometidos, tiene los dos ojos dañados. El tiempo corre y cada vez más se necesita que Brighton entre a cirugía para poder extirparle dos metales que tiene incrustados en el ojo izquierdo antes de que presente alguna infección y haya la necesidad de extirparlo por completo. En el ORAM ¿qué le hacen? Le logran meter el iris, le costuran y salvar el ojo, pero la visión de ese ojo pues no está nada bien, va a necesitar tratamientos igual ese ojo, etc. Pero lo que urge ahorita que después de que le operan esto a Brighton, el médico que nos lo opera, el doctor Piña en el ORAM, nos dice que Brighton tiene incrustado dos cuerpos extraños, dos metales, tiene dos astillas de metal de la explosión, tiene desprendimiento de retina y el cristalino de atrás completamente explotó, ese cristalino se perdió. Entonces lo que Brighton necesita es que le operen por un especialista retinólogo que pues en el AT1 no cuentan con ello, así le pusiéramos seguro no cuentan con ello, en el ORAM fueron muy claros, nos lo dijeron, no contamos con ese tipo de médico ni contamos con el retinólogo. De hecho aquí está el del ORAM donde a él se le atiende, aquí está el del ORAM donde ya se le hizo la primera cirugía, ¿ok? De lo que yo estoy diciendo, el apoyo en ningún momento se le niega, la atención, perdón, no se le niega en ningún momento a Brighton, solamente que pues no cuentan con lo que él exactamente necesita. De ahí nos dicen que nos vayamos a altas especialidades, vamos a altas especialidades de manera urgente y nos dicen que en altas especialidades no atienden urgencias y en ese momento no contaban igual con este médico. El apoyo incondicional que Brighton recibe de sus papás es enorme, pues para poder juntar los recursos para la operación de un solo ojo han tenido que deshacerse de bienes y juntar el dinero de diferentes maneras. Por ello, este próximo sábado se llevará a cabo una quermes donde pretenden recaudar el dinero restante y pueda entrar lo más rápido a la operación. Pues como papás, como todo, pues imagínate, ves a tu hijo con los ojos reventados, sangrentados, ¿qué haces? Pues te mueves, vendes, empeñas y es como hemos estado para poder hacerle estudios a Brighton de manera particulares. Ya fuimos con tres médicos particulares, los cuales cada médico lleva su protocolo. Ultrasonido de este médico, ultrasonido del otro, etc. Entonces todo esto ya hemos llevado mucho gasto, pero ya bendito Dios ya dimos con un médico particular que nos dijo, mira, sabes una cosa, no es primera vez que hago esto y sé que lo podemos lograr. Yo me comprometo, el médico de hecho me dijo, yo me comprometo a que no se le base el ojo, etc. O sea, nos explicó todo, fue muy específico este médico, muy amable y nos da la esperanza. Entonces nos dio un aproximado de la operación, la cual ya se dio prácticamente la mayoría de la operación, la verdad. Entonces lo único que yo le pido ahorita a la gente, que nos falta alrededor de 60 mil, de entre 55 y 60 mil pesos nos falta para cubrir ya el gasto total. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pedir apoyo a la gente con sus donativos, lo que gusten donar, para que ya a Brighton se le ingrese y ya me lo peden. ¿Ok? Vamos a hacer una quermés igual el sábado 25 en el parque principal de Canasín, en la calle de Super Willis. El alcalde igual, muy amable, me está apoyando demasiado, Edwin Bojorquez. Aquí está, ya me otorgó el permiso. Esto es para el día 25. Entonces prácticamente, como verán, pues ya tenemos todo casi listo para que me ayuden a que mi hijo recupere la visión. Aunque la urgencia en estos momentos se encuentra en el ojo izquierdo, que es el más afectado, más adelante será intervenido en su otro ojo, yo a que también perdió el 100% de la vista. Sin embargo, existe la posibilidad de que con otras cirugías pueda recuperar algo de esta. Sí me comprometo a que quede bien si lo hacemos en el tiempo que yo te estoy diciendo del ojo. Si nos pasamos de ese tiempo, ¿qué va a pasar? Que si esto se engangrena, entonces ya es, vamos hasta extirpar el ojo por completo. Imagínate un chavo de 25 años, sin el ojo, ciego. Es una persona de verdad, no porque sea mi hijo, mucha gente lo conoce, lo conocen como el Chalmetiche en el programa, los que lo conocen por aquí por la casa, él es Brighton. Trabaja de todo, le hace de todo, no le tiene miedo al trabajo. Si usted desea ayudar con algún donativo económico, puedo hacer su depósito a la cuenta que está apareciendo ahora en pantalla o asistir a la quermesa este fin de semana en la plaza principal de Canacín a partir de las 5 de la tarde. Con imágenes de David C. para Noticieros Telesur, Jesús Canul.